Música Entonces, para seguir con las plataformas, ahora les voy a mostrar una plataforma que está trabajando muy duro aquí en República Dominicana y que tiene que ver con cuáles son los compromisos, cuáles son los programas de gobierno de cada candidato, candidata y de partidos políticos. Ustedes pueden entrar a cualquiera de las, digamos, redes sociales, está en la página, mandando el enlace que es politica.org, politica, cada kilo, ustedes entran y dicen, sigue de cerca los compromisos para una sociedad más justa y sostenible. Entonces, son diferentes organizaciones, ahí está Oxfam, está por el derecho a la salud, están algunas organizaciones internacionales, Plataforma de la Infancia, que han dado, que son los que han sostenido y han hecho posible esta plataforma. A ver, no sé si la pueden tener, Polética, le mandaba el enlace de ella, la última, el último enlace de Instagram, Polética RD, Organización Sin Fines de Lucro, es una herramienta de vigilancia, análisis y presión sobre los discursos políticos y electorales. Entonces, ahí tienen los planes de gobierno, primer informe, monitoreo de Polética RD 2020, aquí tienen plan de gobierno, este es hoy, martes 4 de febrero, que será en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra a las 5 de la tarde, o sea, que hacen informes, hay mucha gente, jóvenes profesionales, pude tener la oportunidad de compartir con ellos, hay videos sobre las elecciones municipales. Me dicen si recibieron correctamente el enlace, porque es entrar de Instagram nada más, tal como entraron en los demás, si no se lo mando de nuevo, a ver si lo podemos mostrar. El enlace de Instagram de Polética RD. A ver, vamos a ver, porque tal como lo mandé ahorita el otro, a ver, que ustedes lo puedan abrir y que la gente lo pueda tener, no entiendo por qué ahora se presentó esa dificultad. El titulador, yo se lo he mandado tres veces ya y no lo he abierto, o sea, él no ha abierto la señal que le estoy mandando. Vamos a mandárselo aquí. Y entonces también hay una página, se lo estoy mandando al máster, pero se lo mandé en la plataforma anterior, como lo estábamos usando con el caso de México. Polética RD, yo quiero que la gente lo vea para que sepa qué es lo que va a buscar. También el mitin, que es bastante curioso y que tiene curiosidades de los procesos electorales. En todos los casos, es gente joven la que está trabajando, haciendo uso de los recursos tecnológicos para que la gente conozca y sepa lo que tienen. En el caso de esta plataforma, lo que tienen son algunos análisis de los discursos, de las propuestas, un trabajo muy bien hecho y quisiera, miren, por ejemplo, tiene Polética RD en Instagram, tiene 829 seguidores. Vamos a aumentar ese número, vamos a compartir para que la gente lo vea. Vamos a aumentar ese número, vamos a compartirlo y bajen para que la gente vea los materiales que están ahí. Miren ustedes, sigan. Ahí tiene que el plan, van a hacer un monitoreo, tienen videos y le dice cómo piensa cada candidato. Le dice cuál es la historia que tienen, qué posiciones han tenido, cuáles los compromisos municipales. También está auspiciando firma de compromisos municipales. Ahí está Santo Domingo Norte, La Caleta, Boca Chica. Cuáles son los compromisos municipales que tienen que ver con la vida de la gente. También mide un poco las declaraciones, el declaracionismo, el bla, 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 de gente que ha dicho que no ha hecho nada necesariamente en lo que le ha tocado. Así que dice que es escuchar, analizar y exigir. Y bueno, tienen la plataforma Meeting, el Meeting que es también para que ustedes, esa tiene más seguidores, le mando, le voy a mandar el enlace para que lo mostremos a la gente, lo que estoy tratando de que ustedes puedan entrar a estas plataformas ahora a días de los procesos electorales. Tienen, se los estoy, al máster también otra vez, le mandé la página del Meeting RD, que es, tiene fotos y videos sobre los procesos electorales. Yo espero que ustedes entren y que lo busquen y que hagan uso. Así que vimos esa, conoce tu candidato, tu candidata, conoce tu candidata, que está en todas las plataformas digitales, Polética, que es con cada kilo, y el Meeting, que eso no salió bien ahí. Así que ahí es, tiene, ahí tienen ustedes, que analiza también, que es una plataforma para que, donde se puede analizar. Están en todas las redes, están en Instagram, están en Twitter, y mucha gente igual ni le conoce, pero le puede ser muy útil. Así que vamos a votar de forma consciente, y estos son recursos en los cuales hay mucha gente que está trabajando. Les agradezco por esta jornada de hoy, mañana es otro día, aquí nos encontramos de nuevo, así que nos vemos mañana. ¡Gracias!